Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, yo soy Lucy y hoy les tengo otro video de abriendo mi cajita de BoxyCharm. En verdad espero que les guste este video y se suscriban. BoxyCharm es una suscripción mensual cual pagas $25 dólares cada mes y te llegan de 5 a 6 productos. Tienen otras dos más cajitas, una se llama The Premium Box, de esa sí no sé mucho, pero de la que también sé se llama BoxyLex. Pero BoxyLex pasa cada tres meses y tiene un costo de $50 dólares. En esa sí te llegan de 8 a 10 productos completos. Ok, así es como se mira la cajita y así es cuando la abres. Trae los productos y trae esta tarjetita. Esta tarjetita te dice el tema de este mes, de los productos y del costo de ellos. La variación que me llegó este mes es la $39. El primer producto que nos llegó es por la marca de Glam Glow y es un hidratante y tiene un precio de $52 dólares. Es un hidratante liviano anti-enrojecimiento con semillas de cannabis o tibarricas en omega que ayuda a tonificar el enrojecimiento visible y optimizar las defensas de la piel contra el ataque ambiental. Además, proporciona un alivio instantáneo del estrés de la piel. Siguiente tenemos esta paleta de sombras que es por Waterlandin y tiene un precio de $28 dólares. Una paleta de sombras de ojos de 9 piezas altamente pigmentadas que ofrece una variedad de miradas con el brillo mate o tonos neutros, de tonos fríos y muy versitales. Siguiente tenemos este que es por Milk Makeup y es un gel para la ceja y tiene un costo de $20 dólares. Un gel vegano para cejas teñidas formuladas con fibras espesantes en forma de corazón y acondicionador de semillas de cannabis derribadas para lograr una plenitud en una forma y definición de horaderas. Siguiente tenemos este C de brochas de la marca Morphe y tiene un precio de $12 dólares. Esta colección incluye cuatro brochas de ojos naturales y sintéticos que necesitas para pulir todos tus looks hermosos. Y por último tenemos este lápiz para la ceja de Rioher y este lápiz tiene un precio de $16 dólares. Lápiz de cejas Rioher. Este lápiz de micropunta de larga duración te permite crear cabellos individuales para una apariencia de cejas sutil o atrevida. Su fórmula cremosa a base de cera se desliza hermosa y naturalmente sobre la piel. Este lápiz resiste al agua. Bueno chicas esto ha sido todo por el video. En verdad espero les haya gustado y se suscriban y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.